El uso correcto de los plaguicidas es una de las buenas prácticas agrícolas. El productor debe usar la dosis recomendada y respetar el periodo de carencia, que es el tiempo que se debe esperar entre la última aplicación y la cosecha. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Gracias por ver el video.